Mira tú, qué pedazo de entorno privilegiado, solitario, romántico, desértico que tenemos aquí. Y, espérate, ¡ay! ¿Qué trinco esto? A ver, encuadro... Vale, sí, perfecto. Es que hoy vamos a hacer una cosa que es la típica cosa que no habría que hacer jamás justo las 24 horas antes de correr 240 kilómetros del tirón, que es pegarse 10 horas de coche. Pero como tenemos que reconocer bien el track, marcarlo bien, saber por dónde pasaremos, ver que tenemos 3G, para que funcione el Rantastic y para el tema de seguridad, lo que ha hecho el San Juan es... Pensabais que os iba a enseñar las pelotas, ¿eh? Pues mira, un poco de compresor por aquí, ¡ay! Espera. Un poco más de compresor por aquí y así todas las horas que voy a hacer de coche, que me van a dejar las piernas como a butifarras, pues venga, aquí quedan marcadas. ¡Horatius! ¿Te pensabas que te iba a enseñar aquí el tema del festival? Ya estaba a punto de salir corriendo yo, ¿eh? Anda que no. Venga, vamos para allá. Venga, vámonos. 240 kilómetros en coche y mañana a las 5 de la tarde empieza Sables Nonstop a liar la parda, señores. ¡Vámonos! ¡Ah, coño ya! Venga ya, que no lo he dicho todavía. Toda esta ronda me voy a llevar en todo el reto que veréis a partir de mañana. Todo, 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 todo. Sorteo entre todas las personas que utilicéis hashtag Sables Nonstop, que tuiteéis los vídeos, que los compartáis, que like, que comentáis, todo, todo. Lo de siempre, ¡eh! ¡Voy a toda la equipación! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Martes y estamos liados ya porque faltan unas 24 horas para empezar el reto. Ya sabéis, hashtag Sables Nonstop. Y estamos con este señor, con Horatius. Horatius, ¿qué pasó? Está chunga, ¿eh, la cosa? Está chunga, porque aquí estamos empezando a reconocer todo el terreno que haremos mañana. Problema, que para empezar a hacer la ruta y que vosotros la podáis seguir y que además él me tenga localizado vía el Runtastic, pues hace falta que al empezar tengamos 3G para empezar la actividad. Luego, si se pierde el 3G, no pasa nada. Durante un rato o durante un lapso de tiempo, vosotros no veréis por dónde actualizo, él tampoco verá por dónde ando, pero enseguida la cosa retoma y vía GPS ya se va mandando. Pero es necesario e imprescindible que al principio haya 3G. Y estos días hemos tenido 3G en todas partes, bueno, eso no era 3G, era la H o la E o lo que sea, pero ahora mismo nos hemos empezado a meter en la ruta por donde va a empezar a correr el San Juan y no encontramos una mierda. Por ahí arriba ya es la subida y tiene que dar señal bien. Ha costado, pero ya tenemos internet, con lo cual aquí vamos a fijar la salida. Con el GPS, Horatius va a crear un archivo GPX con todo el track, que ahora lo vamos a recorrer en coche. Y una vez tengamos este GPX, yo voy a Runtastic, cargo la ruta y entonces por un lado ya tengo lo que seguir y por otro lado ya sabemos que esta ruta en el punto de salida, pues tiene 3G. Y ahora que tenemos internet situado, tan fácil como iniciar actividad, darle... Comienza la sesión. Y ahora, como hay un poco de internet, creo que esto ya se publica en Facebook y en Twitter. La bolita se va moviendo, esto es lo que llevaré yo en el móvil y en mi aplicación, y al mismo tiempo, aquí en el ordenador, en mi muro de Runtastic, que dejo el link aquí abajo, aparece esta actividad, que como pone live, significa que está en directo. Aquí tenéis el mapa con la bolita y aquí, bueno, podéis dar ánimo, seguir, etc. Y lo que vosotros vayáis mandando, pues me irá llegando por los auriculares en directo. No os pongáis nerviosos y de repente, en, yo qué sé, 5, 10, 15, media hora, veis que la cosa no actualiza, no os pensáis que Valentí ha muerto. Bueno, que esto no nos interesa, ¿no? No, 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 no. Pues no os pensáis que Valentí ha palmado, sino simplemente es que quizá en esos momentos el 3G no me llega y cuando vuelvo a actualizar, de repente veréis que ha avanzado y veréis toda la ruta, los ritmos del kilómetro, podéis mandar ánimos, etc. O sea que ahora nosotros estamos un poco desanimados porque nos está costando, pero aún nos quedan 24 horas para tenerlo solucionado. 9 kilómetros y hay que cancelar la ruta porque, como veis aquí, no se carga una mierda. Y entonces, por un lado, si nos metemos aquí, que cada vez vamos más para adentro, será jodido porque no podremos retransmitir nada, pero sobre todo, porque ni tan siquiera podremos estar en comunicación. Ya no es que no tengamos 3G o datos, sino que el teléfono o nada, nada funciona aquí. O sea que hay que buscar otra salida y a ver si en esta otra salida, al menos durante los primeros kilómetros y cuando se haga de noche, que es cuando puede ser más crítico que yo me pierda, pues podemos estar en buena comunicación. La otra opción es, en vez de empezar de aquí abajo y hacer todo el bucle que teníamos pensado por aquí, es dar la vuelta de las dunas y empezar de este lado, mirando a ver cómo hay cobertura. De repente, nos ha vuelto a aparecer el 3G, ya nos funciona bien y evidentemente, hostia, la cosa va actualizando. Aquí nos marca unos 17 kilómetros. Horatius, tío, que ya te dije ayer que no hacía falta regar. Joder, tío. Qué forma, eh, colega. ¿Qué te crees? ¿Que meando vas a replantar la zona o qué? Señores, tenemos bastante buenas noticias. Aquí llevaremos unos 36 kilómetros y hemos encontrado una zona donde, bueno, que nos viene de paso, donde uno, el móvil suyo funciona, el GPS funciona, esto funciona y esto funciona también. Con lo cual quiere decir que más o menos, cuando lleguemos a... espera, además, que es guapa, guapa, eh. Cuando lleguemos a esta zona que más o menos habremos hecho... Serán seguramente pues tras 8 de la tarde más o menos. Horatius, podrá parar aquí, que además es un sitio difícil para que me pierda porque, joder, ya veis, venimos de una pista por aquí, aquí hay llanura, llanura, llanura y ahí hay pista, pista, o sea, tengo que seguir, seguir. Estamos ya un poco lejos de las dunas, con lo cual no me perderé en dunas, sino en todo caso me perdería aquí, en medio de la pista, y aquí él aprovechará para subir el vídeo del miércoles por la noche. Llegados a este punto tenemos requeridos unos 80 kilómetros del track, es decir, más o menos una doble maratón, un poquito menos y ahí tenemos una gasolinera que Horacio tendrá que aprovecharla para recargar y para poner gasolina. Entonces, calculamos que si hemos salido a las 5 de la tarde hora marroquí, con lo cual las 4 de la tarde, al revés, 6 de la tarde en España, pues aquí deberíamos llegar sobre las 2, 3 de la madrugada y un tercio de la carrera ya estará hecha. Hemos encontrado muy buen internet, con lo cual creo que hasta que llegue a la primera noche, desde mañana miércoles a las 6 de la tarde hora vuestra hasta las 2 de la mañana, tendríais que ir siguiendo bastante bien el track que dejo aquí abajo con el live de Rapptastic. Entonces, al que seguir reconociendo nos quedan 160 kilómetros más por reconocer, con lo cual aquí 3 en 1. Grabar, editar, montar, reconocer y comer, 4 en 1 y conducir, 5. nos la dábamos muy felices porque llevábamos ya 120 reconocidos y aquí es el primer sitio donde hay que cambiar completamente el track, ¿por qué? Básicamente porque este camino está súper mal, creo que hemos por hace años y años que no pasa gente por aquí y es inviable, es inviable ir por aquí porque no, vamos a destrozar el coche y si hubiese cualquier tipo de emergencia sería imposible que nos vengan a rescatar de aquí. La putada básicamente es que lo estamos haciendo de día y ya se ve chungo y esto en principio nos toca de noche. ¿Mesien o no mesien? Mesien. ¿Mesien? Arrisani. Arrisani. ¿Tienes mesien o no mesien? Mesien. Guaja. ¿No hay hora? Guaja. No, no, no. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Que sí, ¿no? Vamos a verlo. Ya se nos hace tarde aquí DJ San Juan editando el vídeo y así ya lo dejamos subido y recordad a partir de allá todos los tweets con hashtag hables non-stop todos los compartidos del vídeo todos los likes etcétera todo eso entra al sorteo de todas las ropas de la equipación de todo hasta sorteo al conductor tú. ¡Hajaja!